A lo largo de 35 años de carrera, y a esta altura, me he dado cuenta que es más importante ser mejor amigo del pianista. Entender las fortalezas y las debilidades del canto y del ser humano. Y atendiendo esas razones, pues no te puedo decir que no he vuelto el gran favorito, pero sí tengo una gran cantidad de colegas y amigos extraordinarios que me invitan. Me invitan no solo a sentarme como pianista, sino a colaborar, a entender, a dialogar, como dice el maestro. Y a compartir, que es lo más bonito de la vida, porque nada nos llevamos. Ni todo el conocimiento, ni toda la experiencia, ni todo lo vivido. Y por otro lado, tengo 29 años en la Compañía Nacional de Ópera. He colaborado con el coro desde mis inicios, desde que era verdaderamente joven. Y si tengo esta experiencia de trabajar con coros, me gusta mucho. Y por supuesto, el gran coro de Bellas Artes, que cada uno es un solista. Es impresionante la manera en cómo suena nuestro coro. Y en esta gala, pues que estemos juntos, pues es precioso. Con un gran querido, extraordinario tenor, si no es que es la carrera más importante y más grande de nuestros solistas mexicanos. Es una experiencia verdaderamente inolvidable. Yo la voy a disfrutar muchísimo. Puede ser que no llegue a estar perfecto, quizás a la altura de nuestro maestro. Son 40 años de carrera. Más todos los años de vida y experiencia como ser humano, como padre, como hijo y como hermano. Entonces, estoy dispuesto al reto y vamos por el maestro.